El líder exitoso es libre y su libertad es su mayor atributo. Tiene la voluntad de actuar y de suprimir. No es esclavo de las opiniones ajenas, ni tampoco de sus debilidades. No juzga a nadie, tampoco a sí mismo, y nunca se define por su pasado. El líder exitoso vive un presente despreocupado y feliz, pero responsable y comprometido. Tiene una vida balanceada, donde el amor y el disfrute ocupan parte importante de su agenda. Sabe que su valor radica en su capacidad de servir de inspiración y de iluminación. Conoce su misión y su propósito y se siente capaz de lograrlo. Nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo Smile. Banco Popular y Claro presentaron